hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet que creo que todo usuario del jailbreak tiene instalado en su dispositivo y los que no tienen el jailbreak sin duda anhelarían tener esta herramienta porque jamás van a ver algo igual en ios ni mucho menos desde el app store si que estás ocupando hay cleaner solamente para estar liberando espacio déjame decirte que no lo estás ocupando bien hay muchísimas otras funciones que ivano vilenchi el creador de esta herramienta ha añadido y que son las que yo te voy a mostrar a continuación así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comenzamos la manera en que comúnmente se utiliza este tweet es simplemente estarlo abriendo y luego presionar arriba en la esquina superior derecha en limpiar pero eso no es todo déjame mostrarte que con esta misma configuración que estás viendo en pantalla tú puedes estar ajustando incluso los archivos que quieres estar eliminando allí en i message si eliges la opción de smart va a estar eliminando los archivos que no aparecen en ningún mensaje en cambio si quieres borrar absolutamente todo tienes que estar marcando y la opción de on y de esa manera vas a hacer una limpieza mucho más profunda en esa aplicación si quieres estar eliminando todos los datos de safari tienes que tenerlo allí encendido lo mismo la caché lo que van acumulando allí tus aplicaciones que descargas desde el app store y si es que tu dispositivo tiene descargada alguna actualización de ios tienes que tener obviamente esa opción siempre marcada no queremos que nuestro equipo se actualice si no perderíamos el jailbreak quizás hasta cuando y también va recopilando un montón de información sobre el uso de la batería que también tú puedes estar eligiendo si es que lo quieres estar eliminando o no y respecto a las dependencias sin uso esto tiene que ver a los repositorios las repos que tú tengas allí guardados en tu dispositivo cuando no la estás ocupando simplemente también la puedes estar allí limpiando luego vienen un montón de registros y de caché que se van guardando con archivos temporales los que obviamente siempre te voy a recomendar que tengas allí activados y si es que seguimos bajando también puedes personalizar qué archivos y qué carpetas tú quieres estar eliminando simplemente presionas allí en el signo más y vas aplicando de acuerdo a lo que tú quieres estar allí conservando y también puedes estar configurando los tipos de archivos de acuerdo a la extensión que tengan cada uno de ellos si te das cuenta ahí hay cuatro en pantalla que son estos mismos cuatro que tú tienes acá configurados simplemente con tenerlos activados y ya es suficiente y también sé que quieres que no se esté metiendo este tweet con alguna de tus aplicaciones simplemente tienes que estarla seleccionando y de esta manera le vas a decir que limpia todo excepto facebook que limpia todo excepto google fotos tienes acá a la derecha todo lo que es un índice para navegar con todas las que tienes instaladas y si es que presionas arriba en todos lo vas a estar seleccionando y de una o también lo puedes estar desmarcando allí presionando otra vez por decirlo de una manera esta es como la pantalla de inicio que nos ofrece hay cleaner pro y en la esquina inferior derecha si es que vamos a los ajustes acá la cosa se empieza a poner interesante porque si tienes activado el modo de prueba cada vez que tú realices algún cambio importante eliminando algún archivo lo que va a estar haciendo hay cleaner pro va a estar creando hay una especie de papelera de reciclaje donde lo va a estar guardando en caso que tú quieras luego estarlos recuperando en cambio si tienes esto desactivado cada vez que elimines algo con este tweet simplemente no lo vas a poder recuperar por eso cada vez que realices cambios con el modo de prueba activado si es que luego quieres estar restaurando los archivos que estaban antes tienes que presionar simplemente ahí en la fecha para realizar todo lo que es esta restauración pero si quieres que ese respaldo no esté ocupando espacio allí en tu dispositivo simplemente presionen en eliminar archivos de respaldo y vas a estar recuperando muchos otros gigas también puedes tener un registro de toda la actividad que ha realizado con el tweet en el momento de que lo abriste y vas a tener un historial de todo lo que realizaste en este instante también tiene la opción para estar cambiando el idioma de todo lo que es el tweet acá tú lo puedes estar consiguiendo también puedes estar cambiando y lo que es el tema lo puedes tener allí en modo dark y si tienes ganas de que tus ojos estén ardiendo lo colocas allí en modo light yo lo particular lo tengo ahí en el black para que esté apagando todos los píxeles lo que debes tener presente es que este tweet es absolutamente gratuito pero te van a estar apareciendo anuncios pero si quieres estarlos eliminando luego que realices el pago aparte de eliminar la publicidad vas a obtener las funciones de el 3d touch esto te va a permitir tener funciones acá en la pantalla de inicio para realizar de inmediato lo que es una limpieza o estar activando o desactivando los tweets que tú hayas instalado allí en tu dispositivo lo siguiente que vamos a ver también acá en sus configuraciones son los pop-ups de advertencia es decir cuando esté realizando un paso muy importante te va a advertir si es que realmente lo quieres allí obtener y lo bueno de este tweet es que tú también lo puedes estar allí instalando en otros dispositivos y de esta forma cuando realizas el pago también están lo aprovechando en más equipos y ahora nos vamos con mi sección favorita que tiene acá hay cleaner pro y si es que partimos de abajo hacia arriba vamos a ingresar allí a la sección de las imágenes porque las puedes estar eliminando para también estar recuperando algunos megas o gigas de espacio antes de ponerte a eliminar te recomiendo que ingreses acá a las aplicaciones y le estés indicando a hay cleaner en cuáles tú quieres que simplemente no se esté metiendo y no borre ninguna imagen que obviamente corresponda a los que tú tengas allí seleccionados por ejemplo si te das cuenta aparece imágenes para el ipad si le pongo acá en analizar va a empezar a realizar un escáner de todas las imágenes que corresponden a esta tablet y obviamente el dispositivo que está viendo en pantalla no es un ipad así que yo puedo estar eliminando todas estas imágenes tocando allí otra vez le doy allí a limpiar y removiéndolas de mi equipo voy a estar recuperando allí un poco de espacio obviamente esto va a estar dependiendo de la cantidad de imágenes y de obviamente el peso que tenga cada una así que luego presionamos allí en ok y lo mismo puedes estar realizando con las pantallas de 4 pulgadas estamos hablando de los iphone 4 hacia abajo así que también las puedo estar limpiando y ahora simplemente espero allí a que termine y una vez que lo haga va a aparecer este mensaje acá de confirmación y nos vamos a estar saliendo y de esta forma puedes estar eliminando estas imágenes que ocupan un espacio adicional al igual que los fondos de pantalla a lo mejor tú no eres el que ocupa los que aporte está mostrando allí por defecto en el dispositivo y si también lo puedes estar quitando simplemente deslizando allí hacia la izquierda o presionando arriba en editar también se va a estar activando esos círculos rojos para estarlo allí eliminando luego tenemos las otras opciones de los idiomas y antes de estar eliminando también te voy a estar recomendando que ingreses acá a las aplicaciones excluidas si te das cuenta no van a quedar marcadas las mismas que veíamos recién allí en imágenes para estarle indicando por ejemplo que cuando realices esta limpieza no lo hagan con la aplicación de paypal o con las fotos o con las que tú desees lo siguiente es ingresar a los idiomas a eliminar acá tú puedes estar seleccionando cuáles quieres estar quitando de tu dispositivo porque obviamente también están ocupando allí un espacio y una vez que tengas estas configuraciones realizadas ahora puedes ingresar a idiomas para estarlos analizando o limpiando va a estar eliminando todo lo que tú tengas allí seleccionado y van a estar excluidas todas las aplicaciones que tú también hayas escogido allí lo mismo va a suceder con los teclados cuando realices esa limpieza y con el idioma de control de voz también puede realizar una limpieza en la definición de diccionario ya que puedes estar eliminando los que obviamente tú no necesites te está mostrando de inmediato el peso deslizando a la izquierda lo puedes estar eliminando y presionando en editar también se va a habilitar ese círculo rojo para estarlo quitando allí de tu dispositivo ya que la cosa se pone interesante porque ahora está hablando de la parte avanzada respecto a los tweets si presionamos en eliminar repositorios de apt lo que va a estar haciendo acá es simplemente eliminar el listado de tweets que tú tengas en cada una de las repos y tal como aparece allí el listado de repositorios va a quedar allí vacío hasta que obviamente tú ingreses así de asilio cebra de instales y estés cargando allí todo otra vez y cada vez que tú instalas un tweet obviamente las configuraciones de estos quedan guardados acá en el dispositivo y acá vas a tener un historial de todos los tweets que has instalado históricamente allí en tu dispositivo de hecho esta información es arrastrada a través de las copias de seguridad que tú realizas en itunes o en icloud por eso cuando eliminas el jailbreak y luego lo vuelves a hacer si es que tus tweets tienen obviamente las configuraciones allí todavía las que tú manejabas de antes es porque estos archivos son los que manejan esa información por eso si es que llegas a encontrar alguno que ya no quieras simplemente deslizas a la izquierda y le das a eliminar y cuando tú vuelvas a instalar ese tweet va a estar allí nuevecito como si nunca antes lo hubieses instalado allí en tu dispositivo así que de esta forma puedes estar quitando todas estas configuraciones y también puedes presionar allí en editar tocas el círculo rojo y también puedes estar eliminando todos los ajustes de los tweets que tú quieras y respecto a los paquetes de sidia estos son todos los tweets que están instalados en tu dispositivo y que además te permiten tener ajustes a los cuales tú puedes estar configurando es este mismo listado el que vas a encontrar acá y qué es lo que puedes conseguir desde acá bueno estar activando y desactivando los tweets que obviamente tú crees que te están generando allí algún problema y para estar descartando aquel tipo de error simplemente tiene que estar allí desmarcando luego tocas arriba allí en aplicar y llevan a dejar de funcionar allí en tu dispositivo luego para volverlos a activar simplemente tienes que tenerlo allí encendidos y tocas otra vez allí en aplicar y vuelven todos a su normalidad y respecto a los addons de sidia acá vas a estar encontrando muchos otros tweets que también son los que te generan todas estas configuraciones pero además vas a estar encontrando los tweets que no tienen ajustes para estarlos configurando es decir que este listado va a ser mucho más amplio y simplemente tú puedes estar allí activando y desactivando los lo puedes estar allí encendiendo tocas arriba allí en aplicar y ahora te va a aparecer este mensaje para estar realizando un respiro un reinicio rápido de tu dispositivo y si presionas en sí los cambios se van a aplicar según lo que tú hayas marcado o desmarcado así que para continuar con este revisado no vamos a ir ahora con la última opción del launch demos ya que tú tienes dos visuales la estándar y la pro y en esta sección tú vas a poder estar encontrando un montón de configuraciones librerías cosas que ha establecido apple para el funcionamiento de tu dispositivo de hecho una de las que más se utiliza en el mundo del jailbreak es estar desactivando las actualizaciones automáticas de ios directamente presionando allí luego tocas arriba y en la parte de aplicar y los cambios se van a estar allí ejecutando y si es que activa la función pro y una vez que ingreses por ejemplo acá las actualizaciones ota puedes hilar mucho más fino para que ni siquiera te esté preguntando si es que quiere estar allí actualizando o para que simplemente no aparezca el mensaje de actualizar es decir se mete mucho más allí en lo profundo y con todo lo observado sin duda hay cleaner es una herramienta que vale la pena estar apoyando allí al desarrollador y otra vez queda en evidencia que tener el jailbreak en tu dispositivo sin duda es realizar un viaje al futuro obteniendo funciones prohibidas que apolo y día no te deja tener y si quieres aprender más del jailbreak te recomiendo que te suscribas que activen la campanita en este canal y que luego te dirijas a la parte superior donde dice en listas de reproducción y tiene que estar buscando esta que es una carpeta donde yo he agrupado un montón de otros vídeos similares a este donde vas a aprender a estarle sacando el jugo a los tweets y obviamente salir del aburrimiento en el cual te tiene encarcelado ios así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau